Debido al colapso del alar de una vivienda ubicada en la carrera octava entre calles 10 y 11, el Comité de Gestión del Riesgo del Municipio desplazó a profesionales universitarios de la Secretaría de Planeación y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con el fin de hacer una verificación ocular del estado actual de la estructura. Estamos haciendo la inspección ocular debido al colapso del alar de la vivienda ubicada en la carrera octava 10-34, posiblemente por la falta de mantenimiento de sus propietarios. Convocamos a los dueños de la vivienda para que se hagan presentes en la Secretaría de Planeación y poder tramitar los permisos para el mantenimiento de dicha vivienda. El Cuerpo Bomberil de San Gil realizó el acordonamiento del lugar con cinta preventiva, esto con el fin de evitar el tránsito de las personas por este sitio, corriendo el riesgo de sufrir algún accidente ante la caída de material proveniente de la vivienda sin mantenimiento. Igualmente se prohíbe el estacionamiento de vehículos. Colapsa parte del techo del alar de la misma unidades del Cuerpo de Bomberos en la compañía de la Oficina de Planeación Municipal, se hace la respectiva inspección, se acordona el sitio para evitar de pronto que alguno de los tejas o restos de este alar le caiga a alguna persona y ya se está notificando precisamente a los propietarios para que hagan las respectivas reparaciones y de esta manera evitar algún accidente. Por parte de la Oficina de Planeación Municipal se hace el llamado a los propietarios de esta vivienda ubicada en la carrera octava número 1034 para que se acerquen a la Alcaldía de San Gil y adelanten la autorización correspondiente para realizar el mantenimiento y reparación del inmueble lo antes posible para evitar alguna tragedia y además problemas legales. A ver, los dueños o propietarios de un inmueble deben hacer las reparaciones y mantenimiento de dicho inmueble, esto la Secretaría de Planeación autoriza e invita a los dueños de sus viviendas que estén en mal estado para que hagan las reparaciones y el mantenimiento de sus viviendas. No, en el momento en que se hizo la inspección se constata que no reside nadie y ya como le digo se deja constancia y agradecerle a los medios para hacer llamado a la comunidad que cuando transiten por este sector lo hagan por el andén al otro costado con el fin de evitar algún accidente. Debido a la no presencia de los dueños de la casa en el momento de hacerse la inspección no se pudo constatar el estado de la estructura en su interior, por lo cual se hace el llamado a la comunidad que transite por este sector para que lo hagan por el andén del frente y así evitar algún acontecimiento que lamentar ante la caída de escombros provenientes de esta residencia.